Costa Rica se convierte nuevamente en referente mundial en generación eléctrica renovable, al superar por séptimo año consecutivo el 98% de producción limpia en nuestro sistema, según datos preliminares del Centro Nacional de Control de Electricidad, CENSE. A pocos días de terminar el año, el país alcanza el 99,98% de generación con las cinco fuentes nacionales y ha podido atender su demanda interna con un 99,92% de recursos renovables. Para este año, las tres fuentes principales de la matriz costarricense son el agua, con un aporte del 74,12%, seguida por la geotermia con 12,97% y el viento con 12,33%. La biomasa y el sol completan los recursos propios del país y acumulan entre ambas 0,56%. Además, 2021 se convertirá en el año con menor uso del respaldo térmico desde 1956, año en que entró en operación la planta térmica Colima. Entre enero y diciembre, las plantas que emplean hidrocarburos apenas han aportado 2,57 gigavatios hora de energía para completar la demanda del país, lo que representa el 0,02% de la generación del sistema. La solidez de nuestra matriz permite que incluso en las condiciones propias de la pandemia logremos números históricos, manteniendo la calidad y la continuidad del servicio eléctrico. Gracias por ver el video.